En nuestra sección de Salud y Belleza, el Dr. Guillermo Galgano nos explica algunos temas que son importantes a la hora de decidirse por una cirugía plástica. Una es tomar la decisión y otra es la elección del cirujano. Aquí por Canalfavorito.tv En el cuello tenemos que lograr volver a marcar el reborde del maxilar inferior, sacar la pequeña adiposidad que pueda haber empapada y combatir la flexidez de la misma, logrando una retracción hacia atrás y hacia arriba. Entonces, ¿cómo lo logramos? Con una incisión en el lóbulo de la oreja, una incisión en el mentón y marcando bien el reborde del maxilar, la zona de despegue va a ser todo el tejido adiposo que podamos ver empapada y luego la zona de tunelización hasta el reborde del maxilar y por un centímetro por debajo de la región de adiposidad. Esto se puede completar con un lifting de cuello, con un tensor facial o habitualmente también con una blefaroplastia. De esa forma, no solamente vamos a refrescar la mirada, los ojos, sino que le vamos a volver a dar tensión al cuello y un remarco al maxilar inferior que junto con los pómulos y el mentón son tres signos importantes de belleza y juventud. Hemos hablado de técnica y no debemos olvidarnos que somos cirujanos plásticos. En la estética, el arte supera la técnica porque la técnica se logra con respetición y constancia, mientras que el arte viene del alma. Es esa belleza que miramos con los ojos cerrados o que oímos con los oídos tapados. Es muy importante que la medicina no solamente trate de agregar años a la vida, sino de agregar vida a los años. Gracias. 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 Gracias.